y las cifras son alarmantes en el territorio nacional en lo que va de este año dos mil veintidós doscientos noventa casos de niños asesinados se han reportado y lo que llama poderosamente la atención es que el noventa y cinco por ciento de estos casos quedan en la impunidad estas son escenas de crímenes escalofriantes y rostros inocentes de niños que fueron asesinados con saña violencia y hasta abuso sexual durante las últimas semanas en menos de una semana cinco niñas niños y adolescentes han perdido la vida de forma violenta dos hermanos de 13 y 12 años respectivamente que fueron asesinados en la aldea del paraíso y copán asimismo dos hermanos en choloma de 17 y 18 años finalmente tenemos el asesinato de una niña de nueve años que inicialmente de acuerdo a los medios de comunicación se decía que había perdido la vida por las mordeduras de un perro pitbull la violencia contra la niñez va en incremento y las cifras son alarmantes según coyproden en apenas seis meses de este año doscientos noventa y ocho niños adolescentes y jóvenes fueron asesinados 50 menores cada mes mueren de forma violenta 25 por ciento de las víctimas son menores de 18 años el 75 por ciento de los homicidios se comete en contra de jóvenes lo que sí es importante señalar es la modalidad como la violencia significativamente está teniendo manifestaciones mucho más agresivas es importante para criminólogos entre las múltiples causas de este flagelo destaca la inoperancia de las autoridades en investigar y poner tras las rejas a los asesinos debido a que no resuelven ni los casos mediáticos menos aquellos que a diario pasan desapercibidos pero y lo más triste es donde está la justicia donde está realmente no de todos ellos aún de los que se determinó que el culpable no era la mascota no hay avances o sea y de acuerdo a la señora yulisa villanueva pues que no esperemos celeridades en estos procesos y si por parte de las autoridades y las instituciones que son las que deben de apresurar estos procesos y tener un resultado o sea no dicen que no esperemos resultados inmediatos entonces donde nos ubicamos como no los niños están muriendo en la mayoría de casos víctimas del abuso por parte de familiares y la juventud en manos del crimen organizado denuncian organizaciones protectoras de la niñez con imágenes de freddy espinal informó mera y borja